Música Hola, este es el catálogo de la Bela Campaña 15 Espero que se note mejor, ya limpie la cámara Si tú deseas vender, te invito a que entres al Facebook oficial Arabella México O a www.arabella.com O bien busques el grupo de Facebook Arabella México Que además de que encuentres alguien que te ayude a vender También puedes preguntar por algunos productos, leer algunas opiniones Ver antes que nadie los catálogos Porque como les recuerdo, hay personas que van más avanzadas en las campañas Por ejemplo, yo soy de las últimas Hay quienes ya tienen en sus manos el catálogo 16 Y miren, a mi yo apenas me llegó campaña 15 Así que vamos a ver Esta es la línea de carbón vegetal Cepillos y unas gotitas Miren este de bicarbonato y limón Desodorantes, peinas Esta crema anti mosquitos Crema de chile para el cabello Miren, pomada de árnica Para las varices De este video ustedes Bueno, van a ver yo creo que antes el video de mi opinión de estos Que bueno que salieron Me gustaron mucho Me duraron bastante tiempo Así que Yo si los volvería a comprar Y de hecho voy a pedir este Rosita O tal vez estos dos Aún no sé que tal Cuál De los dos Si los dos Estas tacitas con popote La línea de concha nácar Otro delineador No mordas eso Labial Ah Perfumes para caballero Ay, espero que se escuche mi voz Perfumes Aretes La joyería Ropa interior Que son modeladoras Colceras Y este Que es Una cacerola Pero es nueva Cuesta 360 Sencillos para la cocina Una báscula Que a mi me gusta mucho Cuchillos Moldes Rallador Este es nuevo Este de aquí es nuevo Rallador Vasos Repartarios Toppers Salas para picar Para llevarte El lunch O tu comida Organizador Los platos Este pizarrón Para que cuáles Las llaves Una mesita Tengo disponible No, no es este Que yo tengo Este es una malla No, yo tengo Una funda Para burro Aquí estoy Suplementos Suplementos Cremas Carbón vegetal Pastillas de ajo Colágeno Cremas Cremas La crema De veneno de víbora Que me gustó mucho Una faja Efecto sauna Para hacer ejercicio Pesas Más fajas Este es un gel Es nuevo Efectivo aliado Natural para reducir tallas Úsalo mientras Realizas ejercicio O tus tareas diarias Y comprueba los resultados Ayuda a modelar la figura Drenando la grasa corporal Contribuye a reducir Y prevenir la flacidez Actúa contra la piel de naranja Promueve una mejor circulación Suaviza Y humecta la piel Ahora es cuando Descubre los beneficios Que el gel con extracto De alcachofa Brinda al entrar En contacto con tu piel Produce calor Ayudando a eliminar La grasa acumulada 70 pesos Puesto Vengibre Alcachofa Enedores Fangos Que a mi me gustan mucho Hace tiempo que no los veía Las tintas Estas bolsitas Me gustan Sabia líquido Perfume Este huele rico Tiene notas de vainilla Y a mi me gustan Todos los perfumes Que tienen notas de vainilla Perfumes Más perfumes Este también huele muy bien Perfumes Esta de luna Que hay a quienes les gusta mucho Ahora está 100 pesos Este Recuerden que compre este La verdad es que El aroma como que es muy suavecito Es muy Es muy diferente Cuando lo tenían De muestra aquí en el catálogo Lo frote Y Si también un poquito Además de que en el catálogo Como que tenía mayor fijación En Ya ahorita que lo estoy probando Como que no Me gustó del todo Este también Me parece que huele bien Si Huele bien Cuesta 70 pesos Bien Perfumes Cremitas Perfumes Más perfumes Y en cambio Este también Ya lo estoy probando Y me gustó más Correctores Tintas Sombras Panices Delineadores Te vas a caer Mami No tires eso Mamá Perdón es que Mi llena se está Intentando dormir Pero nada más Está dando vueltas En La cama Y tiro las almohadas Le pongo varias almohadas Para evitar que Se ruede Pero aún así Se rueda mucho La línea Con baba De caracol Tengo disponible Para venta inmediata Este set Este a mi me gustó Mucho Yo si vi resultados Hay a quienes No les gusta Quienes no vieron Resultados Delineadores Delineadores Enchinador Delineadores Permíteme Delineadores De los rayos De los rayos UVA UVB Causantes de manchas Y envejecimiento Prematuro Cobertura natural Con acabado Mate Efecto Antimperfecciones Aumenta la luminosidad Del rostro Disimulando arrugas Y líneas de expresión Estos son nuevos Mate Sí Acabado Mate Miren No Memoria No Es un cargador No Para pasar energía Oh Son de los dos Memoria Y Cargador Rufa Para la lluvia Para el cuidado De los pies Naomi Te vas a caer Naomi Este es nuevo Tu cabello Lucida Reparado Y fortalecido Sin frizz Brillante Y sedoso Ración Calpilar Anticaída Perdón Si yo estoy pasando Rápido las horas Pero como les digo Mi nena está en la cama Y nada más Está rodando Bueno Hasta yo la bajé Almendras Pero tengo que apurarme Porque ya se quiere dormir 50 Para colorear Vasitos Bolsitas Tengo disponible Para venta Inmediata Varias de estas Relojes Perfumes Para niños Perfumes Para caballero Más perfumes Para caballero Perfumes Para caballero Esos productos Por lo regular Puede que no No lleguen Como son ofertas Se termina Y en algunas zonas Como las mías Que son las últimas En surtir Pues no llega Exfoliante Regenerador De azúcar Exfolia Hidrata Y suaviza Elimina Cero Poros Ya que no se noten Minimize los poros Al instante Reduce el brillo Y controla El aspecto graso Del rostro H de burra Carbón Arrindo Cava de caracol Cremas Y esto fue todo Por el video Gracias por verlo Y perdón Por hacerlo tan rápido Gracias Bye Chau 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 Gracias por ver el video.